CIRCO Para reinsertarse en los medios Daniel, ¿qué es lo que es para ti Canal Stream? Bueno, es el hermano mayor de Twitter Y Twitter para mí es una cuestión que valoro mucho Porque fue, como tú bien dices Como el reingresar a los medios de comunicación Fue reingresar a la televisión A partir de Twitter pude llegar al programa en portada Y así una serie de cosas Pero lo más importante de Canal Stream Es que es una plataforma donde le da la posibilidad A todo el mundo de tener programa Yo no cobro absolutamente un peso por tener Un programa ahí al aire Es decir, estamos todos empujando hacia un mismo propósito Que sabemos que la televisión puede ir para Internet Entonces ahí se ha abierto un buen nicho Que es Canal Stream A mí me interesa mucho seguir A veces me han dado ganas de bajar los brazos Por este tema de los auspicios Que hay que seguir obviamente luchando Entonces esto es un combo y un combo fuerte Pero no me habilita O sea, vamos a seguir con la plataforma ¿Cuál es tu sensación cuando llegas ahí al lugar A donde tú trabajas y te encuentras ¿Qué es lo que te invade? ¿Qué te hagan ganas de cortar el pescuezo? Yo creo que representa a mucha gente Que en definitiva le han robado No soy el único Ni me hago la víctima porque me han robado Si mucha gente le han robado En sus lugares de trabajo En las casas Hay una sensación de violación absoluta O sea, ahí uno ve el desorden Ve todo caído, los cajones Y uno empieza a hacer la violación ¿Tú tenías contratado una empresa de seguridad? ¿Perdón? ¿Tú tenías contratado una empresa de seguridad? Sí, una muy buena empresa de seguridad Que gracias a eso Obviamente los ladrones pudieron arrancar Pero sin embargo estuvieron un par de minutos ahí ¿Cómo gracias a la empresa de seguridad? 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 Es verdad, es verdad. O si no, se quedan y se llevan todo. Aquí fue en salida uno de los pocos hombres buenos de la televisión, de toda esta mierda que es la televisión, ¿verdad? No se merece esto. ¿Por qué no proponemos, por ejemplo, mil dólares, 500 lucas, al que Zapé, dónde están las cosas sustraídas? Las máquinas, los equipos y todo eso. 500 lucas para el que Zapé diga, están acá, llamen a todos los que les ponen portadas, 500 lucas. Además que ahora es tan fácil ubicarse a través del Twitter, del Facebook. Yo creo que ustedes saben que todavía están en la radio, muy fácil ubicarse. Yo, están en Macul. Y de pasadita, para el que diga, ¿quién fue el que se robó una cámara que sacaron de este lugar de la productora acá en Cirujano de Viena cuando dejaron la puerta abierta, una cosa espontánea? Son los mismos, son los mismos. Al parecer son los mismos, pero era una cámara no despreciable que también se la robaron. Así que avisos de utilidad pública un día al circo. ¡Qué problema! Una gran shvalley, una gran shvalley en la cámara que se robaron de acá. El teléfono de Michel Carvalho que también, claro. Y los documentos los tiene la PBI y todo. Y ojo, que aparte de las 500 lucas, Daniel conduce todos los días un programa de espectáculos en portadas, donde pasan muchas chicas bonitas, una que otra facilita. Así es que eventualmente podrían conseguir... ¿Pero qué estás diciendo? Ah, las chicas que pasan, no las chicas de en portadas. No, no las que pasan. Por favor, yo voy a defender a las chicas de en portadas. Estoy hablando de los satélites. Ah, de los satélites. No es malo. No es malo. Por una figurilla en la farra. No sería malo. No sería malo. Usted ladró que no tiene oportunidades, posibilidades. Está yendo Caracuica. Está yendo Caracuica. Enterrado en su bola, por favor, devuelve, devuelva lo que robó. Porque lo ha hecho con mucho esfuerzo. De repente pensaron que era de Mauricio Flores, pero no, era de Daniel. Exactamente. Sí, devuelvelo, no. Bueno, lo que se pueda. 500 lucas. 500 lucas, 1000 dólares. Muy bien, 500 lucas. Los computadores, las cámaras. ¿No has pensado, Daniel, pegarte una lágrima con el conductor al matinal de la red? Luchaba. 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 No, 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 no. Por el tema de Aysen. No, la verdad es que la gente me ha dicho, ¿sabes qué? Estoy agradecido por el apoyo de Twitter, por el apoyo de la gente. Por ejemplo, puedo decir que la misma vi, Kreuzberger, me prestó sus instalaciones para seguir con Canal Stream. Sí, me mandé a través de la productora La Marraqueta de B.cl, obviamente me pasó todas las instalaciones, así que le agradezco públicamente a la vi, ha sido todo un mundo muy solidario, así que, ¿cómo voy a estar achacado? No, al contrario, las cosas materiales van y vuelven. Además, además quiero decir, el día sábado recibí el llamado, pero a la media hora y Daniel Zamaniego dijo, ¿quién pasa, perrito? Lo compramos de nuevo. Daniel Zamaniego, que es el canal de esta productora. Daniel Zamaniego zapatea con los codos para no gastar zapatos. Daniel Zamaniego dijo, ¿cuánto te robaron seis palos? ¡Dalo, mi! Y eso es seis palos para Daniel Zamaniego. Bueno, vamos a la información entonces, porque no se ha hecho pública, lo que ocurre es que Daniel Zamaniego, nuestro productor, ¿quién es? Acaba de recibir una herencia, una herencia muy importante. Rebe, abultá, abultá. Y está absolutamente forrado en el día de hoy. Pasó Peñejería 20 años, pateando la perra. Ahora ya, Aro, ve. Estender un cheque por seis cifras. Si fuera cierto, no estaría trabajando. Lo queremos mucho. Es el vuelto del pan para Zamaniego, un cheque de seis cifras. Así es que estamos muy contentos por él y, por supuesto, somos más amigos que nunca de Daniel Zamaniego. Sí, Daniel, bueno. Ahí está. ¿Algún contacto para las personas que no te siguen en Twitter, que no saben tu Facebook, que no te conocen tu teléfono? Un teléfono para sapear quién se lo robó. Para saber, puede dar un teléfono, ¿no? ¿Sabes? Sí, da lo mismo. 91616106. Ese teléfono es falso. ¿Cómo va a tener ese teléfono? 91616. Es verdad, hombre. De las casas de Remolienda de los 80. De Seminario 777. Una cosa así. 91616106. 9161616. 9161616. 91616. 91616. La huevotón. Todo lo que quieran. Bueno, y además, también tenemos... La cuenta sin la raya. Twitter, ¿no? Sí, por favor. La cuenta sin la raya para Daniel. La cuenta sin la raya, por favor. Twitter, Twitter. Arroba Daniel Ex Huevo. Perfecto. Y ahí me encuentran el tiro, radio, tira y todo el cuento. Muy bien. Perfecto, muy bien. Entregados los datos, entonces. Me siento mucho mejor persona después de hacer este tipo de intervención con Daniel, amigo, compañero. Antes de cerrar el programa del día de hoy, le damos las gracias a la atención que nos brinda el Rancho de Bilbao. Canes Argentinas Exquisitas nos agasaja en circo. Recuerden, recuerden, está en Francisco Bilbao 1027, reservas al 204-0539 y en www.elranchobilbao.cl, Providencia. Muchas gracias también por haber estado aquí hoy. Muchas gracias a la atención que nos brinda el día de hoy. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aguate, Daniel! ¡Aguate! Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Tania. Muchas gracias a ustedes. El día de hoy, mañana, tenemos una nueva entrega y mañana se incorpora nuestra mujer, ¿no, Romina? Un saludo a Romina que está pasando por un mal momento. Un beso. Linda, te queremos. Te esperamos. Te esperamos. Bonito, un saludo a Romina. Un saludo a Romina. Se le murió, digamos que es lo que pasó, si somos una familia, se murió su abuela. Sí. Que fue importante en su vida, así que le mandamos un abrazo muy grande. Y lo vamos dejando hasta acá. Muchas gracias por participar, por estar ahí. Nos encontramos mañana en más circo, a través de UCB. ¡Chau! ¡Circo! 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 Gracias.